¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Dragon Ball Xenoverse 2. El día de hoy continuamos en el punto donde lo dejamos en el capítulo anterior. Yo soy Vegeta, el de la frente amplia y resplandeciente. Ve nada más que frentota. ¿Podrías aterrizar un avión en esa frente? ¿Por qué carajos no me queda esta peluca? Traté de hacer una prueba de fuego de que si Vegeta es mi padre, cuando me ponga su peluca me voy a ver idéntico a él. Pero no, resulta que tal vez salí más a la mamá que al papá y por eso la peluca no se me ve nada bien. Me la voy a quitar porque definitivamente esa frente no se ve muy bien que digamos, pero la que sí se ve bien es la de Goku, vean. La de Vegeta no me queda, ¿cómo quito esto? Así, ok, la de Vegeta no me queda, pero vean la de Goku y soy idéntico. Vean, soy un Goku, tal cual. Si no fuera por los ojos y por las cejas, sería idéntico al dios Super Saiyajin Goku, pero pues... No, 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 si me pongo esta peluca mi papá me va a regañar, así que mejor seguiré con... Mira, tengo un palito. A ver este palito. Yo vi como que... Este... Ah, no, no es un palito, es un paraguas. Pensé que era un palito, bien. Sigamos con el... No, palo de caca no. Espada, bien, perfecto. No la equipamos y ahora sí, nos dirigimos hacia la misión que sigue. ¿En qué nos quedamos en el capítulo anterior? Comenzamos con la saga de la batalla de los dioses y la terminamos. O sea, terminamos con la saga de Majin Buu, comenzamos con la de la batalla de los dioses y en ese mismo instante, según yo, la terminamos, aunque no estoy del todo seguro. También tengo algunos atributos aquí que... Que mejorar, ve, nada más. Tengo muchísimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y... Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bueno, vamos a dejarlos en quince esto ya. Para no verme tan tacaño, los voy a dejar en quince y esto lo voy a dejar en ochenta. Así. Así me gusta, así me simpatiza. Ahora sí, Trunks. Estoy más que preparado. Ya tengo equipada la habilidad del Super Saiyajin porque para los que no sepan, ayer hice... No, antier hice un directo de Dragon Ball Xenoverse en donde conseguimos la habilidad del Super Saiyajin. Así que si te lo perdiste, lo puedes ver aquí en la parte de abajo. Entras al canal y te vas a encontrar con ese directo que hicimos consiguiendo el Super Saiyajin en vivo. Que fue más fácil de lo que yo esperaba. Yo creí que iba a ser como conseguir el Golden, que tenías que hacer un millón de misiones antes de poderlo conseguir. Pero no. Fue relativamente fácil. Se está comenzando a producir un cambio en el pergamino. Siento que me arde la mano con ese fueguito morado. Ay, quítenme el pergamino, por favor. Tal vez estén buscando la energía de daño generada por reparar este cambio. Posiblemente. Si es así, ahí estaré. Muy bien, pues vamos, Trunks. Vamos, yo te acompaño. No vas a ir solo. Si quieres ir, yo te acompaño que para eso me pagan. De hecho, te tengo que acompañar a la fuerza porque si no lo hago... Yo trabajo por honorario, ¿saben? No es como que yo tenga un sueldo ya definido. No, no, no. A mí me pagan por misión. Cada misión que hago me pagan. Así que, desgraciadamente, tengo que acompañar a Trunks. Si no, no me saco mi aguinaldo. ¿Quiénes son esos monos? Ah, ¿ya es la resurrección de Freezer? Esto ya es la resurrección de Freezer, ¿se dan cuenta? O sea, la batalla de los dioses es un detalle que no me gustó de este Dragon Ball Z Novers 2. Y es que la saga de la batalla de los dioses duró muy poco. En realidad, muy poco. Si se dieron cuenta, nada más fue una misión, prácticamente. Ganarle a Mira, a Bardak, ganarle a Bills y ya. Eso fue todo lo que tenías que hacer en la batalla de los dioses. Que en realidad, pues, tienen razones en hacerla tan cortito porque, pues, no había mucho que hacer en la batalla de los dioses, tal cual. Nada más se trataba de pelear contra Bills y ya, eso es todo. ¿Quién más? ¿Quién más le llega a tú? Ah, qué mono este. Ven acá, no te me escapes. Que te quiero demostrar mi poder. No, ya, ya. De hecho, los estoy utilizando como conejillo de indias, nada más para poder cargar al máximo mi ki y poderme transformar en Supa Saiyajin Goto. No, bueno, de hecho, todavía no soy Supa Saiyajin Goto, pero voy llegando, voy llegando. Vegeta dijo que tengo mucho potencial, que tengo demasiado poder, más poder que cualquier Saiyajin común. Así lo dijo, así lo dijo, de veras. Me lo dijo de frente, dijo, no manches, ¿cuánto poder tienes? Me superas, como no tienes una idea. O sea, quisiera ser como tú cuando sea grande. Y le dije que se comiera sus verduras para que creciera, pero creo que no me hizo caso. Así que, bueno, volvemos al tema. Lo único que me falta es transformarme en Super Saiyajin Dios. Y para esto, quiero responder una pregunta que me han hecho en muchos comentarios. Me dicen, Epsilon, ¿tú crees que añadan la transformación del Super Saiyajin Dios en algún momento de Dragon Ball Xenoverse 2? Yo, la verdad, creo que sí. La verdad, yo creo que sí la van a agregar en algún DLC, la transformación del Super Saiyajin Goto. No sé cómo, ni en cuál DLC. Pero estoy un 80% seguro. ¡Ay, estos monos! ¡Ya basta con usted! ¡Ya! ¡Ya se acabó! ¡Me hartaron, me hartaron! Si me hartan... ¡Oh, pero qué caramba! No le atiné a nadie, de verdad. No puedo creerlo, eh. No puedo creer que no le esté atinando a nadie. Bueno, les decía. Yo creo que sí la van a agregar la transformación en algún punto. No sé cuándo, la verdad. Pero casi es seguro que sí. Tal vez cuando añadan el DLC en el que Black se va a transformar en... En Super Saiyajin Rose. Tal vez allí lo añadan. O más adelante. No sé. Esa es mi forma de pensar. Eso es lo que yo creo. Y lo que a mí me gustaría. Pero ustedes déjenme en los comentarios qué les parece a ustedes. ¿Creen que añadirán la transformación del Super Saiyajin Dios Azul? Y si es así, ¿cuándo creen que la añadan? ¿Ya al final? ¿Cuándo Dragon Ball Xenoverse vaya de salida? ¿O tal vez en el siguiente DLC? Uno nunca sabe, eh. Bandai, así como a veces hace tonterías. De repente hace cosas bastante buenas. Así que no tengo forma de saberlo yo. Ah, pero qué caramba. No le atiné. ¿Qué no se supone que transformado en Super Saiyajin 3 debería bajarle más vida todavía? No les estoy bajando lo suficiente. Me están subestimando ustedes, monos, eh. Me están subestimando. Tengo que matar a 15. Y ya falta nada. ¿Por qué? Faltando tan poquitos. Ah, este mono, de veras. Muere, 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 muere. Gracias, gracias, gracias. Cargamos y... Ay, no, se lo pude atinar. Creí que se lo atinaría, pero no. No resultó como yo lo tenía planeado. Lo único malo de estar transformado en Super Saiyajin es que... No sé si es mi impresión, pero creo que carga más lento el ki. Creo que al estar transformado en Super Saiyajin 3... Eh, tu ki carga más lento a la hora de golpear a los enemigos. O al menos eso me parece a mí, ¿saben? Uy, ya llegó el señor Freeza. ¿Sabes, señor Freezer? Eh, yo conozco a su primo. Muy buena gente, por cierto, su primo. Tengo que decírselo. Es muy buena gente, su primo. Y él me recomendó con usted. Me dijo que de favor le pidiera... Que no fuera tan malo conmigo, ¿sabes? Solamente soy un pobre Saiyajin. Que todavía no se sabe transformar en Golden. Por favor, perdóneme. No, no puedo creerlo, que no... No le pude hacer... No puedo creerlo, eh. Según yo le hice el ataque rompedor. Pero en vez de eso dio un puño a lo... Un puñetazo a lo imbécil. Bueno, no pasa nada, voy ganando. No pasa nada, yo voy ganando. Vuelve a hacer otro ataque definitivo si quieres. Esta vez estaré listo. Es que me choca que cuando... Quieres hacer un ataque... Que rompe la guardia. Pero mueves la flecha un poquito hacia... Adelante o hacia atrás. Te termina trolleando eso. Te termina trolleando. Y vaya que te trollea, vean. Cuando haces esto. Ah, carajo. Bueno, ya no lo voy a hacer porque si no... Voy a terminar perdiendo aquí. Bien, bien, bien. Ahí vas. Y... Y... Bien. Lo voy a transformar porque... Freezer se está poniendo demasiado violento. Ya se acabó. Tenía que esperarme a que dejaran de hablar estos monos. Eso es algo que me gustaría que le quitaran al juego, ¿saben? Que la misión se termine... Cuando derrotas al enemigo. Que no te tengas que esperar a que... Terminen de hablar estos monos. Porque no tiene sentido. La verdad, para mí no tiene sentido que si ya ganaste la batalla... Tengas que estar sobreviviendo, esquivando golpes... Y andar correteando al mono por todos lados. Siendo que ya terminaste. Ya le bajaste la vida suficiente. Ahí es donde debería terminar la misión. ¿Yo qué necesidad tengo de estar escuchando lo que hablan estos monos? Y ni siquiera está doblado al español. Freezer dorado. La venganza del Névesis. Derrota a todos los enemigos. Y si te matan, pierdes. Ah, qué bueno. Ah, qué bueno. Eso jamás lo hubiese esperado. Ya llegó Goku. Y llegó Vegeta. Llegaron los dos. Y llegó Golden Freezer. Bien. Estoy más que preparado para esta batalla. Estuve entrenando durante años. Durante muchos años para poder combatir en esta batalla. Cargo mi ki al máximo. Mientras le parten la cara a Goku. Debería ir a ayudarle. Porque si no, sí lo van a andar matando. Bien. ¿Ve qué cantidad de vida le voy a bajar? Con esto. Con esto. Y con esto. Ah, no le atiné. Pero ¿por qué tengo tan mala puntería? ¿Por qué este mono tiene tan mala puntería? Ya, mono. Eso, eso. Eso. Qué bonito es jugar con Freezer así. Eso, Goku. Tú sigue la edad. Qué buena macaniza le metimos. Qué buena macaniza le acabamos de meter al primo Freezer. Digo, al señor Freezer. No, este no es primo. Ay, ¿otra vez tú? ¿Otra vez tú? Bueno. Revivieron a Cooler, al parecer, con las esferas del dragón. Llegó Vegeta a ayudarme. ¿Y qué pasó con Goku? ¿Ya lo mataron o qué? ¿Goku ya se murió? No, ahí está. Ahí está nada más que haciéndole al Mickey. Yo voy a volver a cargar Mickey. Me voy a volver a transformar porque no sé por qué, carambas, el juego me destransforma. Pero ya estoy listo y preparado. Yo primero me salgo del colado este. Cooler, tú no deberías de estar aquí, muchacho. Tú no deberías estar aquí. No sé si lo sepas, pero esto es una fiesta privada. Necesitas invitación. Muéstramela. Dime cuál es la contraseña para esta fiesta, eh. Dímelo. ¿Verdad que no sabes? No, porque nadie se invitó, mono. Caramba, contigo. Siempre llegas por donde no te llaman. ¿Ven qué les digo? Ese maldito golpe como trolea, eh. Ese maldito golpe como trolea. Patada, patada, patada. ¡Uah! ¿Por qué no le atina? ¿Por qué, carambas, no le atina? No, ah, ah. Uy. Estuvo cerca. Estuvo cerca. Me quiere paralizar, pero no se le hace. No se le hace. Uy. ¡Más! Te dije que esta vez no me la aplicabas. Vamos a lanzarle una Superbola Evanescente. Estoy seguro de que se la atino, eh. Se la atino, se la atino. Y no tiene cómo protegerse de... ¿Qué? ¿De verdad no le di ni un solo golpe? Ni un misero golpe. No le pude dar... Creo que le metí nada más... Un golpe con la Superbola Evanescente. Pero bueno. Ya, ¿qué se le va a hacer? Golpe, 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 golpe. ¿Wiss? ¿Wiss estás hablando ahí? ¿Por qué no... ¿Por qué no vienes a ayudarme, Wiss? Tú, Virusama. ¡Ayúdeme, Wiss! ¡Virusama! ¡Ayúdeme usted! Yo sé que usted es buena gente. En su corazoncito. Sé que es buena gente dentro de su corazón. Este mono no lo puedo matar. Ya duraste demasiado, culer, eh. Ya duraste demasiado. Deberías morirte ya enseguida. ¡Ve! ¿Por qué lo lanza para arriba? ¿Por qué estás lanzando el Kamehameha para arriba? Deberías lanzarlo derecho, mono. Tiene un poquito... Ah, ¿ya los matamos? Ah, qué bueno. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué coordinación tenemos, eh! Pero no entiendo por qué carambas no atina los Kamehamehas ni nada. Siempre los atina. Y ahorita no. Es un bug del juego, eh. Me he dado cuenta que eso es un bug del juego. Que muchas veces... Eh... Un día estás jugando y estás jugando normal. Atina todas las técnicas sin ningún problema. Pero... De pronto, un día te levantas. Pones el juego. Y cuando empiezas a jugar, te das cuenta que el mono no atina absolutamente nada. Esa es una falla del juego. Tiene que serlo. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Llévame, llévame! ¡Llévame que me matan! ¡Llévame que este planeta ya valió caca! Gracias, hermanito, por salvarme. Muchas gracias. ¡Uf! Eso estuvo cerca casi. Nos esfumamos junto con el planeta. Sí. Sí, tienes toda la razón. ¡Oh, vaya! ¿Destruyeron la Tierra? Lo hizo Freezer. Que puede sobrevivir al vacío. Ya veo. Y es rápido, demente. ¿A quién le importa eso? ¿Y mis profiteroles de crema? ¿Profiteroles? ¿Qué son los profiteroles? ¡No tengo idea de qué sea eso, Viru-sama! La verdad, no lo sé. Pero no ande pidiendo comida. Que por andar pidiendo comida, luego por eso anda destruyendo el universo. Por si no lo sabe, aquí la única que cocina es la Suprema Kaiosama. Así que no conviene. No conviene. Comenzaré a rebobinar el tiempo. Solo tienes un momento. Sí, señor Viru-sama. Yo me encargo. Este, nada más tengo una duda. ¿Nosotros también respiramos en el espacio? ¿O por qué carambas estamos ahí? Nosotros también podemos respirar, sobrevivir al vacío como Freezer. Que yo sepa, ¿no? Pero estando con el dios de la destrucción, uno nunca sabe. Allí lo tengo que matar. ¡Tómala! ¡Uy, lo esquivó! ¡Uy, lo esquivó! Otra vez se vuelve a transformar. Se enojaron los dos. Se enojaron. Sí, se les metió el chamuco completo. Terror fraternal. Los hermanos regresan. Así, señor Mr. Freezer, pues yo me voy a encargar de usted. Personalmente me voy a encargar de usted. Pero primero, déjeme, voy a recargar mi ki. Aunque, voy a ver si ya se corrigió el bug. A lo mejor ya terminando una misión, se corrigió. Y ahora sí puedo venir y poderle atinar una técnica. Vamos a probarlo enseguida. Vean, 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 vean. Lo vamos a probar justo ahora. Justo ahora. Justo ahora. Y eso, bien. Ya se corrigió, ven. Ya le atina las técnicas. Cosa que no hacía antes. Pero ya lo hace. Es que es imposible que no las atine. Les digo que es un bug. Porque así hagas exactamente los mismos movimientos que hiciste antes. No lo atina. Vean, aquí no la atinó. ¿Se dan cuenta? Aquí no la atinó. Y debió haberla atinado. Estoy haciendo exactamente los mismos movimientos que antes. No tiene sentido. No tiene ningún sentido que no atine la técnica ahora. Ya, déjenme pegarle a gusto, Vegeta. ¿Por qué no me dejas golpearlo? Ahí está el Galick Hawk. Y qué bonito. Qué bonito es cuando sí le atina. Qué bonito es cuando sí le atina. Ey, ey. Ey, tranquilo, Frisa, eh. Tranquilo. ¡Came, jame! ¡Came, jame, ja! ¡Ándele! ¡Ándele, no que no! ¡Ándele, no que no! Bien, muerto. Le metió un chisquetazo. Ahora, el que sigue. ¡Me teletransporto y pelas! Ah, caray, no se pudo. Bueno, me teletransporto otra vez y pelas. ¡Ah, que la no le atino nada! Bueno, eso sí es normal que no se los atine. Eso sí te la valgo que no se los atine. ¡Vamos, vamos! ¡Péguenle, muchachos! ¡Péguenle! Yo me desaparezco por acá. Y le meto un buen sopetazo por aquí. Bien, señores. Bien, bien. Allá voy, allá voy, allá. ¡Ey, ey! Me paralizó la cosa esta. ¡Uy, uy! ¡Péguenle, péguenle rápido! ¡Uy, sí le di! No, no le di. De hecho, no le alcancé a dar a tiempo. No le alcancé a romper la resistencia a tiempo. ¡Ya mándenlo a volar, monos! ¡Ah, sí! ¡Qué fácil es hacer eso y ya! ¿Para qué batallan tanto? ¿Este tiene toda la vida? ¿De verdad no le pudiste hacer nada, Goku? ¿No le pudiste bajar lo suficiente? ¡Ah! Lo siento. Lo siento, señores. No me gusta golpearlos. Porque conozco a su primo Épsilon. Y la verdad, me cae muy bien. ¡Pero lástima! Ahorita intentan destruir la tierra. Y desgraciadamente tengo que protegerla. Digo, desgraciadamente para ustedes. La verdad, a mí me vale un carajo la tierra. A mí no me importa. Yo no soy terrícola como para que me importe. Pero si no la defiendo, no me pagan. Y a ti lo único que te interesa es el dinero. No, sí. La verdad, sí. Mi mono lo único que quiere es dinero. Zenith de a montón. Zenith de a montón para poder... Ya se le acabó la resistencia. Bien. Está indefenso. Ya ni modo que no podamos contra él, muchachos. Ni modo que no podamos contra él. Ya se muere. Bien, gracias, ¿eh? Me destransformo. Ay, no puedo. ¿De veras? Ok. Ok. Ya quedó terminado esto. Subimos al siguiente nivel. Nivel 58. 58 y con esto ya terminamos la saga de la resurrección de Freezer. Hice mi trabajo. ¿Y ustedes dos qué hicieron? Nada, ¿verdad? Esa cara de Goku. Esa cara de Goku está demasiado graciosa. ¿Y quién eres exactamente? Supongo que no eres un amigo cualquiera de Bulma. Vamos, no hace falta curiosar. Deberíamos curiosear. Deberíamos estar agradecidos. Yo no le agradezco a nadie. Soy Vegeta. Y me vale caca todo. Por algún motivo siento que no es la primera vez que me diste una mano. En fin, si alguna vez necesitas ayuda, cuenta conmigo. Bien, gracias, Goku. Se agradece. Ahí nos vemos la próxima. ¡Chao! Ah, no hay mayor satisfacción que haber terminado un trabajo bien hecho. Estuviste genial. Ya lo sé, Trunks. Ya lo sé. Lo sé perfectamente. Fue un lío enorme, ¿verdad? Me alegro de que todo saliera bien. Yo también, viejito. No salió nada bien. Towa no apareció, ¿verdad? Esto es muy molesto. Necesito liberar un poco de estrés. Yo te ayudo, Viru-sama. No te preocupes. Yo te ayudo a liberar estrés. Nada más permíteme al siguiente capítulo. Porque este capítulo por el día de hoy ha terminado. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario aquí en la parte de abajo. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Ya saben que entre más likes consiga este video, más pronto sale el siguiente de Dragon Ball. Así que no se olviden de dejar su like, que es totalmente gratis. Yo me despido por ahora. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Virus-sama! ¡Virus-sama! ¡Listo para los trancazos! Yo ya estoy más que preparado. Además, tengo que asignar estos puntos de acá. ¡Suscríbete en Facebook! ¡Adiós! ¡Suscríbete en Facebook! ¡Suscríbete y activa la ass MAN fin! ¡Adiós!